La baronesa. La baronesa es un parque público ahora, antes fue una casa palacio, perteneciente y que lo habitaba una baronesa de verdad, Doña Blanca de Olozaga, baronesa de Benasque. Mandado construir a principios del siglo XX, tenía incluso Trujal, que estaba situado en lo que más tarde fue aparcamiento público. Jardines con formas exóticas y las palmeras de otras veces le daban esplendor de que fue una casa señorial, tapiada, con galería para tomar el sol. La entrada por la calle de la Carrera sigue usándose. Ahora el palacio está reconstruido y tiene otros usos. La planta baja es el bar de la baronesa. En la primera planta se encuentran las oficinas de información y turismo y arriba ensaya la banda de música y se ha denominado casa de arte. Segunda fotografía. De las tapias no han quedado más que las puertas que daban acceso desde la calle Avenida de la Constitución. Puerta magníficamente forjada que vamos a esperar de aquellos tiempos. Una obra de arte que se ha conservado. El resto de la piedra se llevó a Vico para la escalera que arranca del puente. Tercera fotografía. Una obra con fuente, tiras de flores, setos, bancos, comunicado con Santo Tomás, al paso de la Puerta Munillo y de Plaza de España. Buen ojo tuvo el ayuntamiento en la época que el alcalde Agapito Moreno Solana vivió en la Casa Palacio de la Baronesa. Estas fotografías pertenecen a la colección de Fermín de Blasquiñones.